Donald Trump dirige recaudación de fondos y abandona America First. Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. American First Super PAC lucha por la relevancia mientras Trump toma las riendas de la recaudación de fondos. Algunos republicanos estaban frustrados con el desempeño de America First en el 2020. Y ahora se muestran escépticos de que seguirá siendo viable a medida que Donald Trump lance su propia empresa de recaudación de fondos. America First Action, una vez uno de los super PAC por Trump más prominentes, ahora está luchando para evitar su potencial irrelevancia. Como el presidente, Donald Trump confió en grupos como America First para recolectar el dinero que necesitaba para apuntalar las finanzas de su campaña. Pero ahora que deja el cargo, Donald Trump y sus aliados están lanzando sus propias empresas de recaudación de fondos, dejando a American First en busca de un nuevo liderazgo para llevarlo al futuro y potencialmente renovar su reputación entre los críticos republicanos que se frustraron con el grupo hacia el final del siglo 2020. Varios aliados de Donald Trump y estrategas republicanos se muestran escépticos de que American First, que actualmente está dirigido por la ex administradora de pequeñas empresas, Linda Bickman, y el veterano agente republicano Brian Walsh, encuentra un aliado de alto perfil de Trump dispuesto a tomar el control por las razones correctas. Una persona cercana al presidente describió a America First como innecesario, ahora que ha surgido vehículos alternativos de recaudación de fondos con vínculos directos con Donald Trump o con una reputación superior. El grupo se sintió indignado por el grupo pro-Biden Priorities USA en los últimos meses de la carrera 2020, ignorando por algunos de los donantes más confiables del partido republicano y examinando por su considerable gasto en honorarios legales. En muchos sentidos, la incertidumbre que envuelve a America First es una señal de los desafíos que aguardan a todo un ecosistema de grupos pro-Trump que se materializaron en Washington durante los últimos cuatro años, ofreciendo a los oponentes del partido desde hace mucho tiempo y a los personajes marginales por igual oportunidades para llenarse los bolsillos y levantar su dinero. Perfiles mientras impulsan las causas Trumpianas o el propio presidente. Pero con Donald Trump saliendo de la Casa Blanca y apoyando su propio liderazgo PAC, estos grupos pueden tener dificultades para mantener el efectivo del partido republicano en su camino. Algunos grupos también podrían pasar años enredados en investigaciones en curso y batallas legales, incluida American First Action. Con el debido respeto a Linda, quien ha contribuido generosamente a la causa del presidente, no hay ninguna razón de peso para mantener vivo a este grupo después de que Biden presente juramento, dijo una persona cercana a Donald Trump. Hicieron un trabajo insatisfactorio en el 2020 y si el presidente decide postularse nuevamente, hay otros grupos que están mejor posicionados y mejor organizados para ayudarlo. America First insiste en que está sobre una base firme y probablemente encontrará sucesores calificados para llevarlo al futuro. La portavoz de Kelly Sander dijo que el grupo está bien preparado para apoyar al presidente Trump en el futuro. Donald Trump ya ha dicho a sus aliados que está sopesando una posible oferta en el 2024. Y las personas involucradas con el grupo dijeron que esperan tener un nuevo presidente y un nuevo presidente instalados a tiempo para dirigir un grupo hacia el ciclo de la mitad del periodo del 2022 y más allá. Mucho antes del 2020, American First tenía un plan para estar preparado para los resultados finales, fuera de las elecciones. Estamos esperando los resultados finales y consultando con un abogado para asegurar una transferencia adecuada del control al nuevo liderazgo en el 2021, dijo una persona familiarizada con la planificación. Pero Donald Trump y su círculo íntimo han pasado semanas creando su propia red en expansión del Super PAC, a la que impulsará a los donantes de los próximos meses. A principios de noviembre, Donald Trump creó Save American, un llamado PAC de liderazgo que le permitirá impulsar a los aliados políticos y potencialmente canalizar el dinero de los donantes a sus propias propiedades homónimas a través de eventos y eventos de recaudación de fondos políticos. Mientras tanto, su hijo mayor, Donald Trump Jr., estableció Save the U.S. Senate PAC, que recibió una contribución de $100,000 de America First a Sean el lunes para ayudar a los republicanos en dos elecciones de segunda vuelta del Senado en Georgia el próximo mes. Un tercer grupo aliado con Donald Trump, llamado Preserve American, se formó a principios de este verano para reforzar los ataques republicanos contra el presidente electo Joe Biden y llenar un vacío publicitario que muchos republicanos culparon a la campaña de Donald Trump y a American First por crear. Aún así, America First no muestra signos de disminuir por completo. El grupo ha pasado las semanas desde el día de las elecciones llevando a cabo un análisis post-electoral, mientras que la campaña de Donald Trump, con la que America First tiene prohibido coordinar, continúa librando peleas legales sobre el resultado de las elecciones y solicitar agresivamente contribuciones a la base del partido. Los funcionarios de America First también tienen la intención de conservar su espacio de oficina en Crystal City en Virginia hasta junio próximo y ha reservado una gran cantidad de dinero específicamente para los honorarios legales que surjan de una investigación de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. El SDNI está estudiando una donación de $325,000 al Super PAC, realizado por una empresa fantasma presuntamente controlada por dos asociados del exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y dos hombres, Igor Fruman y Lev Parnas, fueron arrestados en octubre pasado y acusados de violación al financiamiento de campaña. Parnas, un empresario de origen soviético, fue acusado de cargos federales adicionales en septiembre. Si bien los enredos legales en curso del grupo podrían repelear a algunos posibles sucesores, un estratega republicano sugirió que America First Action podría encontrar fácilmente un funcionario de la administración saliente o un asesor de campaña de Donald Trump dispuesto a tomar las riendas, dado que decenas pronto estarán sin trabajo y buscando formas para mantenerse conectado con el futuro expresidente, de quien se espera que mantenga una influencia considerable sobre el partido republicano. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.